Niño, Dios que naciste en Belén Hoy te quiero ofrecer mi corazón Niño, Dios tu pesebre quiero ser Y aunque digno yo no soy Te quiero recibir Y si no encuentras un lugar Aquí puedes nacer Te quiero adorar Ven a nacer en mi Jesús Como aquella noche en que el cielo se abrió Ven a nacer en mi Jesús Como aquella noche en que todo cambió Niño, Dios te quiero agradecer Por traer tu salvación A este pecador Niño, Dios tan humilde ya eres Rey Tan pequeño ya eres Dios Te quiero recibir Y si no encuentras un lugar Aquí puedes nacer Te quiero adorar Ven a nacer en mi Jesús Como aquella noche en que el cielo se abrió Ven a nacer en mi Jesús Como aquella noche en que todo cambió Ven, Dios tan humilde ya eres Rey Ven a mi Dios Ven a mi Dios Ven a mi Dios Ven a la hora Ven a mi Dios Con tu alegría Alegría, tu paz y tu luz, ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y amor.